A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than two thousand miles away Get your kicks on route to 66 Nordenfeld parece advertir mejor que nuestra existencia no se solapa con nuestra biología. La teoría de la salud de Burs supone implícitamente que una buena vida de una vida plena se expresa en una vida eficiente en sentido biológico, capaz de funcionar de forma normal, con un cuerpo típico que permita asegurar la sobrevivencia y la reproducción. Pero, ¿quién puede asegurar eso? La visión de la salud de la comunidad de no oyentes, por su parte, considera que precisamente en su desviación de la norma se funda la oportunidad de tener una buena vida, de ahí que rechacen tratamientos para combatir su sordera o la de sus hijos. Se sienten capaces de realizar su proyecto y así obtienen plenitud. El animal enfermo busca sanar por medio de un construirse e idearse para ser pleno. Busca una buena vida que el animal sano no conoce y así llegamos a un aspecto fundamental. Debido a que existen diversas concepciones de la vida buena para el animal enfermo y que evidenciamos tanto a nivel individual como colectivo, coexisten de mismo modo concepciones igualmente diversas de comprender la salud. La tecnología médica nos muestra que distintas culturas defienden diversas comprensiones de la salud y la enfermedad. La salud puede ser vivenciada en sentido propio a raíz de las visiones del mundo y valores particulares de los propios pueblos. Animales enfermos de Diana Aurenke Esta noche en la República de las Letras Ustedes leyendo en el maravilloso papel yo aquí sufriendo leyendo en el celular Además un poquito lo tienes un poco chico Alberto Lo tengo chico y además intervenido porque si yo los muestro no se alcanza a ver desgraciadamente pero además la editorial puso entre medio una marca no de agua sino que de plomo Agradezco la editorial igual Sí, por favor Pero debo decir que hace difícil la lectura la marca de plomo que va, que cruza Pero bueno, partamos por lo primero para mí, yo quiero decir simplemente partir diciendo que felicito a Diana Aurenke por la obra, por su trabajo de investigación que proviene de un proyecto Fóndesi Pero sobre todo por una cosa que para mí es importantísima Primero porque esto haya ocurrido en Chile Ya me parece sorprendente Visto lo visto Discusiones del perro matapaco y cosas por el estilo Me parece formidable que en el mismo país pueda ocurrir este libro No se dice eso Ah, perdón El perro Sí ¿Cómo se dice? El perro aquel Puede decir el perro aquel El perro aquel El perro aquel, diría Rafael Entonces Lo primero es eso Lo segundo es que está muy mal visto por los colegas académicos gente que habla de distintos autores de distintas disciplinas de distintas áreas de distintas cosas desde la medicina hasta la filosofía distintas corrientes filosóficas en fin porque está muy de moda la ignorancia vestida de especialidad Entonces eso me parece también fantástico y me parece que este tipo de discusiones grandes que son de cualquier siglo que se pueden hacer en cualquier momento en cualquier momento de la historia con distintos autores y qué sé yo pero son estas discusiones grandes en general también son mal vistas Entonces tiene tres cosas que nadie hace porque encuentra que es fome, aburrido difícil, complicado que a nadie le importa por distintas razones Tres gracias muy muy grandes para empezar a hablar además el libro es bueno pero parto por hacer una reivindicación que como académico y como alguien que le encanta leer cosas que tengan alguna clase de jueguito intelectual interesante alguna búsqueda atractiva yo parto por felicitar a la autora Muy bien Buenas noches Buenas noches Pero saludamos O sea, ni que hubiéramos estado conversando hace un rato Hola, niños ¿Cómo estás? Bienvenidos a la República Y así llevamos El tío Marcelo El tío Marcelo los saluda Es que nuestra relación ha tenido un desgaste ya ni nos saludamos Ya ni nos saludamos Como el comentario de The Beatles cuando del Get Back que llegan y se ponen a tocar así el tiro Estamos No, pero hagamos hagamos el saludo entonces hagamos el saludo protocolar Me encantó Antusiasmo por el libro fue Buenas noches 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 Omar Sarrás Buenas noches ¿Cómo están? Estamos los cuatro Ahora si este programa estuviera grabado podríamos haber editado esta parte y la del perrito además que ya no se pueden usar ya octubristas palabras octubristas pero bueno Sí Oye recojo el mar ¿Qué? Esta sería buena que estén como un documento que podías poner en la radio así como en la mañana llega un documento editorial que dice evitar términos octubristas genérico genérico Sí Eso es muy complicado porque como ¿Cuáles son? Hay que desarrollar ese memo que no sé si yo lo podría cumplir está prohibido también el noviembrismo el octubrismo y el noviembrismo Claro porque el noviembrismo nos recuerda que existió el octubrismo lo realmente deseable es olvidarlo todo ¿No? Bueno en fin porque además en el noviembrismo había papeles firmados que nunca sonraron así que a nadie le conviene aquello pero bueno volviendo al tema si me permiten como para partir ya que lo hicimos de esta manera tan fuera de lo común y después de tantos años juntos creo que es bueno sacudir la rutina ¿No? Samarreal No yo pensaba ahora me doy cuenta algo parecido a Alberto en el sentido de que este es un libro muy argentino o francés ¿No? Pensaba en estos típicos libros que que uno compra cuando compraba antes ¿No? cuando no se podían comprar libros por internet y cuando iba a Buenos Aires con una maleta grande para traer libros y compraba de los ensayos más extraños ¿No? sobre los olores la historia de los olores pero bueno que 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 son libros que que al fin y al cabo requieren una gran erudición ¿No? Recuerdo haber comprado otro sobre la manera en que las distintas culturas concebían el paraíso ese tipo de de ensayos ¿No? Y y claro es un es un género bastante en desuso en Chile eso como para empezar lo segundo es que es un es un es un libro que es extraño porque es como un optimista es un libro optimista de la filosofía ¿No? En tiempos en los que lo que uno le dicen es no pero no pienses tanto no te hagas tantas preguntas ¿No? Diana Orenque en una actitud un poco extraña ¿No? ¿Para para qué? Yo quiero decir plantea de una manera muy entusiasta de que la filosofía puede ser un vehículo hacia la felicidad y si no es así por último un antídoto contra la extrema infelicidad ¿No? Un un síntoma o un sinónimo de de bienestar y lo hace además y agradezco súper especialmente en el contexto de pandemia porque leerlo una vez que una parte de aquello ya pasó le hace en primer lugar a uno recordar todo lo que pasamos todo lo que pasamos colectivamente pero también en términos individuales yo creo que que los que sobrevivimos un poquito deberíamos sentirnos orgullosos de haber sobrevivido aquello fue bien fue bien tremendo la verdad pero habiéndolo leído después hace algunos planteamientos súper interesantes de validez más general solo solo para para decir una última cosa así a modo como de complemento de resumen del libro no es un libro sobre las enfermedades ¿No? como podría ser por ejemplo lo que uno literalmente entiende por enfermedades quiero decir como podría ser por ejemplo la enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag ¿No? sino más bien es un libro respecto a cómo el ser humano a través de distintas perspectivas se relaciona con el bienestar ¿No? y una dimensión es la salud física otra es la salud mental otra son las grandes preguntas otra es el amor que aparece nuevamente ya así sucesivamente el capítulo 11 de este libro es el capítulo 9 de de Stan Stryker pero es un amigo además entonces hace todo hace todo el sentido del mundo si yo creo que quizás habría que ser la a mí me pasó yo no este este libro llegó finalmente en los envíos que nos hizo Omar para la república y yo no tenía mucho conocimiento y suena por lo mismo como decía el pato parecido al de Susan Sontag que hicimos hace un tiempo atrás pero es un libro de introducción a la filosofía y que se pregunta cuál es el rol que tiene la filosofía en hacer de nuestras vidas una vida más vivible y eso es en el camino de hacerse preguntas súper grandes y a mí yo agradezco mucho además de todo lo que dice Los Chiquillos que es un libro muy fácil de leer es muy entretenido de leer en general la filosofía puede ser bastante árida y aunque se mete con algunos autores súper duro lo hace de una manera muy amable es bien eficiente ella siempre entiende que está haciendo divulgación entonces expresa da una vuelta y luego vuelve cierra recuerda y eso hace que la lectura del libro sea muy fácil y claro también pregunta por qué entendemos por una buena vida qué entendemos por tener salud qué entendemos por estar enfermo y a mí me resulta en este momento en particular que estoy con reposo porque estoy con un tratamiento en mis rodillas un libro muy atingente para leer en este momento sobre nuestra vulnerabilidad de base un poco y las posibilidades como dice Nietzsche que ella cita que una enfermedad o un detenimiento te puedan ayudar a ver cosas así que ha sido muy por lo menos inicialmente muy interesante esta lectura en estos días muy pertinente para ti dices tú muy muy bueno a veces son esas razones para que uno crea en el destino o en la magia de la vida llegó en el momento exacto es un hombre el momento exacto claro bueno es un libro interesante por todo lo que ustedes dicen por traer la filosofía divulgar hacerlo en Chile y es interesante también por las paradojas que tiene esto de que la enfermedad constitutiva del ser humano sea justamente su fortaleza y eso es algo que se ve aquí con algunos filósofos comparándolo con la medicina hablando de una vieja metáfora que habla de la filosofía como una arte médica para el alma siempre la medicina fue un modelo para la filosofía antigua en muchos aspectos y bueno está hecho de una manera interesante siguiendo mucho a Nietzsche a Unamuno a varios autores a Gadamer a Canguilhem que Schopenhauer hay que recordar que Canguilhem está antes de de Foucault yo creo que ahí también está una base de muchas cosas actuales y bueno a mí me recordó un libro que había leído hace más de 30 años en la universidad que se llama Hombre y Evolución de John Lewis donde él justamente dice que por no ser los seres humanos no estar perfectamente adaptados a un medio específico a un medio ambiente específico si ese medio cambia nosotros no nos extinguimos en cambio las especies que están mejor adaptadas no pueden sobrevivir a esos cambios entonces nuestra debilidad nuestra fortaleza porque tenemos que compensarlo y aquí habla Orenke de la razón como algo compensatorio habla de una cosa muy interesante que es en contra de toda una tradición filosófica que es la más extensa en el tiempo que desprecia el cuerpo habla de que somos cuerpo no es que tengamos cuerpo sino que somos cuerpo que el cuerpo sabe que el cuerpo piensa que la razón es una pequeña razón y que es compensatoria es decir que el gran unificador de todas nuestras experiencias lo que nos sitúa en el mundo es justamente el cuerpo que nos da afuera un adentro una relación una serie de cosas entonces esa reivindicación que ellas encuentran en Nietzsche del cuerpo es muy interesante y esto de que siempre el ser humano es sentido y que nosotros le damos sentido a las cosas y que por eso hay varias saludes porque si uno asume su cuerpo con sus limitaciones y sus virtudes puede darle un sentido de acuerdo con el proyecto existencial que cada uno elige entonces hay muchas cosas aquí está lo biológico está lo ético está la libertad las elecciones una serie de cosas muy interesantes y yo quisiera antes de dejar de hablar ahora que se recuerde un un documental muy interesante que fue justo de los años 60 antes de Cosmos de Carl Sagan que se llama El ascenso del hombre de un científico polaco Bronowski que lo hizo con la BBC El ascenso del hombre donde habla de todas estas cosas de cómo se fue conquistando la especie humana un lugar y fue sobreviviendo y superándose que tiene mucho que ver con lo evolutivo y lo y lo carente y la lucha y lo agonal la enfermedad la enfermedad como algo que fortalece los cuerpos de lo que habla Diana Orenque así que interesante lectura para empezar tremendo no fuiste no citaste una serie un poco un poco antigua pero está bien está bien está bien hora de la música ahí sí que estamos ¿quién sigue con la música? Patricio López ¿puedo? ah, sí adelante dele tanto me está apuntando para allá pero yo no estoy en mi zoom yo te apunto y como mi zoom es el que graba yo te digo así el problema es terrible sí no, mira me acordé esta letra que dice no sé tú pero yo te he comenzado a extrañar en mi almohada no te dejo de pensar con la gente en mis amigos y las calles sin testigos no sé tú pero yo te busco en cada amanecer mis deseos no los puedo contener y en las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo me hace falta mucha falta no sé tú pero como capítulo 11 capítulo 11 obvio y como y bueno y como y como bien nos enseñó García Márquez cosa que siempre nos recuerda Alberto que hay que volver al autor no vamos a ir por donde Luis Miguel sino que nos vamos a ir a a la estación original que es Armando Manzanero por supuesto por supuesto maravilloso no sé tú pero yo no dejo de pensar ni un minuto me logro despojar de tus besos tus abrazos de lo bien que la pasamos la otra vez no sé tú no sé tú pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste no sé no sé no sé tú no sé tú pero yo te he comenzado a extrañar en mi almohada no te dejo de pensar con la noche 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 sin testigos sin testigos no sé tú no sé tú pero yo te busco en cada amanecer mis deseos no los logro contener en las noches cuando duermo si de insomnio yo me enfermo me haces falta mucha falta no sé tú no sé tú pero yo te he comenzado a extrañar en mi almohada no te dejo de pensar con la noche con la noche con la noche mis amigos en las calles sin testigos no sé tú pero yo te busco en cada amanecer mis deseos no los logro contener en las noches cuando duermo si de insomnio yo me enfermo me haces falta mucha falta no sé tú la enfermedad en ese sentido puede ser ocasión para robustecer y afirmar la vida raramente se produce una degeneración una mutilación incluso un vicio y en general una pérdida física o moral sin que resulte alguna ventaja en alguna parte está citando a Nietzsche quizás en todo esto en la aceptación de la vulnerabilidad que somos en vez de los aparatajes culturales y técnicos que generamos podemos encontrar una nueva salud y así incluso una nueva felicidad en la medida de que el dolor no sea agudo la enfermedad permite interrumpir la vida en sus esquetragos cotidianos y de algún modo también nos proporciona tiempo para el ocio en el aforismo sobre el valor de la enfermedad en humano demasiado humano Nietzsche nos dice la persona que yace en la cama enferma puede en cierto momento darse cuenta de que suele estar enferma a causa de su empleo de sus negocios o de sus relaciones sociales y que por su causa ha perdido todo discernimiento sobre sí misma y ella consigue esta sabiduría gracias al ocio al que le obliga la enfermedad el dolor en la enfermedad tienen por tanto una función profundizadora pero además se muestra comunicación de aprendizaje una ocasión de aprendizaje en ese sentido debe entenderse la conocida afirmación y epígrafe de este capítulo lo que no me mata me hace más fuerte del aforismo titulado de la escuela de guerra de la vida la frase es valiente pues quiere aludir a que es posible y hasta necesario reconocer la debilidad y el padecimiento la posibilidad embrionaria de una nueva forma tal esa el estímulo decisivo para una vida que se construye y quiere afirmarse hasta ahí porque podría seguir pero es interesante Diana Aurenque Estefan animales enfermos filosofía como terapéutica del fondo cultura económica es lo que estamos leyendo esta noche oye hay una hay una parte compañera no me acuerdo ya si es el mismo capítulo que es el capítulo 5 terapias sentido y sufrimiento de ese mismo es en lo que tú leíste sí sí que es bien interesante porque plantea entre otras cosas que el problema de la felicidad tiene que ver con un problema de expectativa y que una de las cosas que uno puede aprender lo plantea ahí pero citando algunos autores que el problema de la felicidad radica en que las personas tienen mucho deseo de ser felices y como la realidad nunca termina por calzar con ese ideal sume a las personas quiero decir a ustedes no a mí por cierto a ustedes la sumen en una desolación de no poder hacer cumplir los sueños entonces por ejemplo hay un párrafo que quizás más adelante lo puedo leer donde ella citando a Schopenhauer plantea que en realidad una manera de acercarse mejor a la felicidad es plantearlo en sentido negativo en tener la expectativa por ejemplo de no ser infeliz y que al tener esa expectativa bueno la vida te va dando maravillosas sorpresas que pueden ir por encima de lo que originalmente habías calculado fue una parte que me pareció muy interesante porque además tiene relación con los acercamientos que uno tiene con la vida en términos de la ansiedad la histeria y otros por el estilo que está súper bien planteado muy documentado como decía Alberto además en el primer bloque fíjate que voy a hacer unos comentarios súper nada que ver con el libro perdona pero lo que pasa es que me hizo pensar la inflexión de la voz de Patricio el pequeño detalle la inflexión de la voz lo que puede producir a mí me ha pasado en la vida que he transformado una frase exitosa en una reunión en un problema por una forma de inflexión ni siquiera del todo descuidada sino que un pequeño detalle él dice ella citando a Schopenhauer pero lo hizo María Tal que sonó un poco diciendo así como ella citando a Schopenhauer o como ella citando a Schopenhauer ella ella la que citó a Schopenhauer ahora ella cita a mucha gente y lo cita muy bien hay que decir que como yo celebro porque cuando me acuerdo que cuando usé el magíster yo tenía serios problemas con mi queridísimo profesor de título a quien le mando siempre un beso porque adoro amamos a Sergio Rojas y yo siempre peleaba con él porque en serio necesitan los filósofos escribir tan en difícil en serio esa es mi pregunta constante y Sergio es de uno de los que escribe era señor de Heidegger bueno de hecho Sergio de los que escribe muy en difícil y teníamos claras conversaciones sobre esto y él me decía que bueno que parte del ejercicio y yo entiendo que es así por supuesto sería incapaz de criticarlo parte del ejercicio filosófico tiene que ver con el juego del lenguaje y yo creo que una de las cosas interesantes a propósito de la cantidad de citas es que ella habla de ellos y también los porta pega entonces tenemos el acceso a las distintas voces que aparecen de ellos y ellas también porque por ahí aparece a Nadal entre otras pero ella está todo el rato tratando de juntar esta polifonía y que nadie se pierda en estas distintas visiones y eso se agradece y a propósito de lo que decía Alpato también respecto a que una manera de ser feliz es tratar de distanciarse de la infelicidad también ella pone ahora que pone ese ejercicio sobre la salud que entendemos por salud si salud es básicamente no estar enfermo pero también hay preguntas interesantes que instalan acá como si eso significa no tener síntomas porque uno puede ser alguien que está enfermo sin síntomas y hay un tremendo tremendo tema o también como otros filósofos y otras filosofías y como visiones proponen ser saludable es alguien que mantiene lejos al doctor que no necesita ayuda que es independiente y me parece que es súper interesante la propuesta que nos acerca con respecto a la dietética no a la dieta sino como a pensarse una vida coherente con uno mismo a partir del conocimiento con uno mismo que le acerque a lugares de bienestar ni siquiera de felicidad y ahí me parece que hay un montón que hablar eso eso porque ahí justamente está esto que dice de que creo que citando a Gadamer que la salud es el silencio del cuerpo ¿no? la salud no se puede identificar por sí misma la salud es una ausencia de enfermedad de dolor bueno ya lo decía Epicuro la ausencia de dolor ya es placer por eso mismo lo dice Schopenhauer las tres cuartas partes de la felicidad son la salud y sin salud poco se puede hacer y esto también lleva a otro problema que es que como hacía un amigo mientras más avanza la medicina más enfermo estamos y ahí habla justamente de la medicina preventiva donde uno sin síntomas sin nada puede enfermar antes de tiempo descubrir ciertas cosas que podrían llegar a ser una enfermedad y el problema de la fetichización de la salud que lo trata también en el principio del libro donde habla de que justamente la teología lo sagrado la religión se ven desplazadas por una sacralización de la salud donde hay gente que mantiene la salud por la salud misma ¿no? como alguien decía usted no vive usted dura o sea alguien que no come esto que no tiene estas cosas que simplemente se preocupa todo el tiempo la salud no vive sino que trata de durar entonces esta fetichización de la salud que también está tan presente ¿no? que hace uno ve gente está bien ir al gimnasio supongo pero esa cosa de hacer gratuitamente permanentemente una ejercitación un poco obsesiva depende de cómo uno la tome pero ver tanta gente que va al gimnasio en vez de caminar no sé es un poco extraño bueno muchos temas quiero referir a una cosa que dijo Antonella que es el tema de las citas bien puestas es muy difícil organizar distintos autores citas y que efectivamente queden bien puestas y que queden livianas muy complicado y en filosofía es más complicado yo me acuerdo que con unos compañeros tomamos un electivo sobre Nietzsche en filosofía solo estábamos en sociales y pero era los miércoles y los viernes a las ocho y media de la mañana horario impropio para la gente de estas disciplinas ¿no? y tomó por Nietzsche entonces claro el curso de Nietzsche a las ocho y media de la mañana y llegábamos y habían inscritos eran un electivo entonces habían cuatro estudiantes más nosotros dos que éramos yo con mi amigo entonces y claro la importancia de la cita era tal que la clase entera era un párrafo un párrafo explicando cada término en términos de poder entender qué era lo que estaba detrás de ese escrito y esa preocupación es la que recorre y obsesiona a los filósofos habitualmente ahora yo creo que el juego súper interesante es la salud como obsesión de un animal que parte de la premisa de su enfermedad eso es súper interesante porque porque puede ser muchas religiones tienen esta cosa higienista la necesidad de la higiene ritual para la higiene espiritual pero la forma contemporánea de nuestra consideración de la enfermedad es muy particular ya hablaremos un poco de eso ahora para para mí una de las cosas que a mí me encanta de todo esto es el rol de la enfermedad en la sociedad como en la sociedad la enfermedad te da una excusa o te da un rol está súper visto que en aquellos momentos donde las personas en sociedades donde está todo destruido devastado comunidades donde no hay nada cuando tú no tienes ningún rol que cumplir la enfermedad te otorga un rol que probablemente sea el rol en la sociedad de la depresión la posibilidad de ser tener algo tener algo es ser tarde y finalmente a mí el tema de los valores me fascina porque lo he investigado hace muchísimo tiempo llevo no sé 20 20 años justo ya trabajando ese tema es el tema que más he trabajado en realidad más que los otros temas que soy más conocido en esos temas y dentro de eso a mí una cosa que comprendí cuando investigar los valores es que en general a los valores se les mira como una cosa así como de significado nada más cuando existe la famosa discusión antiguamente de la luz si era onda o partícula entonces uno decía onda y otro decía partícula y en respecto a los fenómenos sociales como que están los valores o la dimensión simbólica por un lado y por otro lado la dimensión productiva pero cuando yo investigué los valores y estudié varios casos a nivel histórico y me daba cuenta de que en realidad la teoría onda partícula ambas valen porque en realidad en el valor adentro de los valores van metidos los intereses de la sociedad se meten dentro de ciertos valores avanzan por eso el perro matamaco importa porque es absurdo pero en realidad se metió adentro otro interés que no lo hace pertinente y lo hace poderoso más que pertinente entonces en el fondo esa complejidad hace que este tipo de discusiones yo he leído textos de los años 60 de sociólogos que dicen bien vendrá en los próximos décadas vendrá una obsesión alimenticia por ejemplo es evidente que vendrá una obsesión alimenticia y eso es genial porque efectivamente mirar un proceso detrás del tema de los alimentos no está realmente la salud están los valores está el valor que tú estás construyendo entonces creo que esa discusión lograr abrirla a nivel intelectual no digo que ocurra en cada plaza de nuestro país a nivel intelectual me parece me parece fascinante pero igual estoy pensando como que de alguna manera si ocurre en cada plaza en la esquina de la sopa y pilla ponte tú si ocurre ocurre en la esquina de si te vas a comprar el tequeño o o o el sándwich de potito hay y pienso también en la discusión sobre el cuerpo que es algo que tiene que ver con un mandato que tiene que ver con un mandato de clase que tiene que ver con esta vida saludable ella habla varias veces de la vida saludable que venden las aplicaciones y ciertos gurús también es una cuestión muy de clase y también tiene que ver con valores y también tiene que ver con acceso y también tiene que ver con casta y yo creo que es muy interesante porque ella se empieza a hacer preguntas sobre el discurso finalmente o sea como que estamos entendiendo por la vida la vida biológica nunca es suficiente y solo antes de que hable patricio una imagen que me interesó el animal enfermo lávil en su equilibrio erguido en contraste con la seguridad de las cuatro patas o sea el ser humano ha elegido el equilibrio precario de ser un animal bípedo y no estar en la comodidad y la seguridad de sus cuatro patas y eso también habla mucho de que la vida por sí misma no basta porque si no sería preferible estar a cuatro patas en esa seguridad en esa estabilidad que no nos no nos compensa lo suficiente oye sé muy bien de que estás hablando pues bien Federico el más chico mío me dijo ¿por qué caminamos? ¿cómo por qué caminamos? ¿por qué caminamos? y no le dije no te entiendo Fede duérmete no caminamos hasta ahora duérmete pato ¿querías decir algo? vamos con mi tema tengo un tema hermoso no no quería decir lo voy a decir solo como he anunciado un tema que igual no vamos a hablar porque no vamos a tener tiempo pero y eso no hemos dicho nada sobre todo el todo el discurso oficial por decirlo de una manera bien simplificada sobre la salud como mecanismo de control social porque o sea sobre eso no solamente se genera un mercado sino también se genera eventualmente un estado policial y otras cosas por el estilo o sea en la pandemia lo vimos por poner un ejemplo la georreferenciación de los teléfonos el tema del control de los rostros en las cámaras en las calles y en los aeropuertos y claro en principio te los presentas como un mecanismo para impedir que un virus se propague pero también se puede utilizar para impedir que ciertas ideas o movimientos que no necesariamente están contra la ley pero sí contra el poder se diseminen había una idea bien apocalíptica que en nuestra tecnología no resultó ser posible pero leí que en Japón había llegado a tal punto que había unos drones que identificaban caras de personas así y pum que eran eventualmente sospechosos y los pum los identificaban así como como cuando como cuando en dictadura aterrizaban los helicópteros con los focos y esto por el bien superior de la salud el estado terapéutico que es un problema el estado terapéutico sí mira se habrán dado cuenta que estamos particularmente desordenados en nuestra conversación esta noche porque el libro da para un montón es como que cada uno está como dando los puntos y la canción que yo voy a poner es como que tiene que ver y no tiene que ver con lo que estábamos hablando tiene que ver con el inicio del libro y con el final del libro también y con esta idea de que cruza el libro que es la filosofía como herramienta de bienestar si uno lo quiere poner ahí asumiendo que somos animales frágiles y vulnerables y que no somos solo cuerpo y no somos solo cabeza sino que somos body and soul así que eso vamos a ir a escuchar ahora en la versión de Esperanza Spalding vamos mi corazón está triste solo porque no has visto soy para ti cuerpo y alma mis días pasan con tristeza y me pregunto ¿por qué me haces esto? ¿en serio te digo? soy para ti cuerpo y alma es tan difícil de creer no puedo imaginar que tú rechaces mi amor ¿acaso pretende que padeces al final si andemos tuviera un chance más? mi vida de tomarme felizmente felizmente me rindo no para ti cuerpo y alma de tomarme de tomarme ¡Gracias! 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 Mi vida la estás haciendo pedazos Tú sabes soy tuyo Puedes tomarme Felizmente me rindo Yo para ti cuerpo y alma Soy para ti cuerpo y alma Es solo para ti cuerpo y alma Cuerpo de alas Cuerpo de alas Cuerpo de alas Gracias por ver el video El ser humano en particular, debido a su mayor grado de conciencia, sufre más que otras formas de vida. Ello se le atribuye en gran medida a su conciencia temporal, pues el sufrir humano refiere por un lado a lo perceptible, a los dolores y malestares que tanto animales no humanos como humanos podemos experimentar en la inmediatez del presente. Pero por otro, el ser humano también padece debido a que gracias a su capacidad de reflexión y abstracción se dirige constantemente al pasado y al futuro. En ese sentido, sus posibilidades de sufrimiento son más amplias que las del animal no humano. Bueno, aquí se debe distinguir en primera instancia entre los dolores empíricos propios del cuerpo y el sufrimiento que puede ser un padecer existencial. En efecto, podemos sufrir no solo por determinados males corporales que nos afligen en el aquí y en el ahora, sino por tantos otros que exceden el presente. Precisamente lo que nos está presente, lo que nos falta, nos puede generar aún mayor pesadumbre que una dolencia corporal. En el recuerdo podemos volver a algo que ya no existe y extrañamos, o el rememorar con arrepentimiento lo que hemos hecho o dejado de hacer. Podemos sufrir además por lo que aún no ha sido y esperamos, así como también por pensar anticipadamente en lo que nos agobia incluso en el gran futuro terror que es la muerte. Sin embargo, incluso cuando los deseos se cumplen, como dirá Chovenauer consecuente con su pesimismo, el bienestar tiene una oración muy breve, pues rápidamente lo logrado nos aburre y surgen nuevos deseos. ¡Animales enfermos! ¡Malditos animales enfermos! Leí otro día un meme que decía que la depresión era exceso de pasado, el estrés era exceso de presente y la ansiedad era exceso de futuro. De más que sí. Oye Alberto Mayor, estamos en el tercer bloque. Y el tercer bloque tiene una ley, una norma, un valor. Un motivo y una razón. Al menos un síntoma. En el tercer bloque hacemos mención a Lidia Eclepsidra, fuente caudal de nuestra existencia. Lidia Eclepsidra, ubicada en José Pedro Alessandri 94. Esto es Macul con Ibra Razal. Esto es la salida del metro Chile-España. Esto es exactamente frente a la parada del autobús por José Pedro Alessandri, Macul. También, caminando al sur simplemente desde Plaza Ñuñoa, usted llegará también a Lidia Eclepsidra. Pero además puede llegar digitalmente, virtualmente a través de su página web, a través de las redes sociales. Usted pone Lidia Eclepsidra en cualquier buscador, pone Lidia Eclepsidra en el buscador de Instagram, de Facebook. Encontrará a Lidia Eclepsidra con toda su oferta de contenidos, además. No solamente la oferta propiamente tal, de contenidos. Y puede pedir libros a domicilio también. Todo eso es perfectamente posible. Y agradecemos a Lidia Eclepsidra que desde hace años confía en este proyecto. Nos permite ser mejores, sobre todo. Y vaya a disfrutar, en todo caso le recomendamos siempre, la visita médica presencial. No crean la tele. Claro. A veces la consulta virtual está bien, pero la consulta presencial es otra cosa, otra experiencia. Así que vaya a disfrutar y a recorrer los detalles, los lugares, los espacios de Lidia Eclepsidra. Bueno, va a ver que probablemente va a tener soluciones a problemas que no sabía que tenía. Claro. No, la Radio Universidad de Chile, como siempre, es un espacio tan bonito. Y aquí estamos encontrándonos. Bueno, ahí tratamos de hacer lo que se puede. Y lo que quería aprovechar justamente con este pase es que hay que decirle a las editoriales que ya han pasado siete meses desde que se está bombardeando todos los tiempos, todos los días a Gaza. Está pasando lo de Cisjordania, que también hay muertes. Cuando pasó lo de Ucrania y Rusia, se sacó a la semana libros que habían estado publicados sobre Putin o sobre Rusia. Y en los siguientes meses hubo una bibliografía también abundante sobre la historia de Ucrania, sobre Rusia. Y no ha habido nada de eso, desgraciadamente, sobre Palestina. Ni siquiera una biografía de Netanyahu, que podría, por último, saquen una biografía, hagan una mención. No hay nada en absoluto. Entonces yo le diría, el grupo Planeta, el grupo Random House, que tienen, que se va a Eduard Saida, el Lampapé, que tienen varios libros publicados con anterioridad, podrían reimprimirlos. Y en general todas las editoriales, si algo ha sacado, ha sido por ejemplo Seibo, que ha sacado un par de libros sobre Palestina. Uno de Pablo Joffre, dos de Pablo Joffre, otro de otro autor sobre, se llama La Barbaria de los Civilizados. Pero en general hay poca bibliografía y la gente lo pide. Así que las editoriales deberían darse cuenta de la ocasión y sacar libros sobre lo que está pasando. Justo estoy leyendo, no lo tengo acá, estoy en la radio en este momento, no lo tengo acá, pero justo estoy leyendo. ¿Es el sábado de la noche en la radio? Para que veas tú, para que veas tú. Sí, el de compromiso del jefe. Sí, sí. Soy un animal enfermo. Justo estoy leyendo un libro que se va a lanzar, en sentido figurado, por cierto, en los próximos días, que responde precisamente a tu inquietud, Omar, que se llama Palestina, anatomía de un genocidio. Que es un libro de ensayos que los editores son Rodrigo Carmi, Paula Slachewski y Farideh Serán. Así es que ese libro debe estar por llegarte, es de LOM Ediciones. Excelente. Como se sabe, Pablo es una de las cabezas de LOM y tiene además este gesto interesante de que está escrito por descendientes de palestinos y por judíos. Así es que está bien interesante, sí. Yo publico en un mes más un libro sobre mi ley, que es también parte del conflicto. Así que... Muy bien. Oye, quiero leer eso, ¿es serio? ¿Es serio? Sí, muy bien. ¿Y por Catalonia? En Chile, Catalonia, sí. Ya, mira, vamos a estar atentos. Nosotros leímos acá, ¿cómo se llamaba el de Dalia? Un detalle menor. ¿Y lo tienes, Omar, en Capsidra? Mira, lamentablemente, los que importaban eso, se les terminó y estaban viendo si lo volvían a traer. No ha estado últimamente. Tremendo libro. Tremendo, tremendo libro. Oye, antes de que se nos vaya el programa, nos quedan dos minutos, pero Poloster. Yo estuve revisando, hicimos, no sé si está entre los programas perdidos, pero sí está. Fantasmas. Está entre mis libros perdidos, porque sé que lo leí, estoy ahí en el programa, pero no sé qué va a estar el libro. Y está Leviatán. ¿Qué hicimos? Y vamos a hacer Poloster la próxima semana. Perfecto. Sí. Bueno, Descontexto está por sacar, según me dijeron de la distribuidora Big Sur, un libro de poesía palestina contemporánea, que puede ser interesante. Yo vi algunas cosas que están en la página del editorial Descontexto, que es de Chile. Y hay varios poetas traducidos por autores nacionales, por personas acá en Chile, que también puede ser de interés. Ok. Fabuloso. Así que vamos a estar atentos. Próxima semana, entonces, ¿cuál libro de poesía palestina vamos a hacer? ¿Cómo se llamaba? Podría buscarlo, si quieres. Dilo mucho en la portada. Pueden hablar mientras tanto. Va un Gartner, ¿sí? Ah, va un Gartner. El último, el último antes de morir. Exactamente, va un Gartner. Excelente. Vamos, tiene un modesto homenaje a Paul Auster, así que... Claro. Ahora, sí. Ahí está, va un Gartner, de Paul Auster. Va a ser el... Vamos a continuar la polémica de quién es mejor, el marido o la mujer. Claro. Es necesario, ni ellos entrar en esa polémica. O sea, ustedes saben que yo soy ultra fan de Siri Hasbeth. Pero... ¿Pero cómo no van a competir? Pero por Dios. Tú pones a dos niños con dos... Con dos resbalines y te ponen a competir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya lo dijo Adam Smith. Solo pueden competir. ¿Pero es que no son dos hombres, Paul? Ah. Bueno, sí, somos la mitad del mundo, ya está. Nada que hacer. Yo sé, porque las mujeres no necesitamos competir todo el tiempo. No, si cuando andan por la cama... Yo no he visto nunca competir a una mujer. Nunca, nunca. No, no, dije que no lo haciéramos. Dije que no necesitábamos hacerlo todo el tiempo. No es lo mismo. A propósito, tú no has visto nunca... Nunca has visto competir a una mujer porque siempre ganan. No, yo... Yo creo que es el momento de dar por finalizar esta sesión. Nos dejamos con nosotros para la próxima semana. Felicitamos a Diana Urenke por este estupendo libro. Lo dejamos muy, muy recomendado. Nos dispersamos porque hay muchas ideas muy interesantes en animales enfermos. ¿Puedo completar la dispersión? ¿Puedo completar la dispersión con un tema nada que ver para irnos? Por su claro. Sí. Goodbye, Blue Sky de Pink Floyd. No, eso te va. Ya es vos. Nos vamos con eso. La próxima semana por los tres. Que estén muy bien. Buenas noches. Adiós. Mami, no hay lluvia en el cielo. 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 ¡Gracias por ver! Did, 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 did you hear the falling bums? The flames are all long gone, but the pain lingers on Goodbye, blue sky Goodbye, blue sky Goodbye 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 ¡Gracias! ¡Gracias!